Quise nacer Oh, una canaria Lo que busqué, lo viví, lo gocé Lo demás lo perdió, lo arrastró por un dó Oh, la marea Vente a pulpear, que baja la marea No te caduzres más, que empiece la odisea Cien vidos siete, cien vidos siete, cien vidos siete Separa la ballena, nunca jamás regresarás Deborando Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y se nace y el azar me perdió Por el mar, rumbo al sur Hacia el sol, por rondón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A canarias Lo que busqué, lo viví, lo gocé Lo demás lo perdió, lo arrastró por un dó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh La marea Vente a pulpear, que baja la marea No te enamores más, que empiece la odisea Cien vidos siete, cien vidos siete, cien vidos siete se para la valleta, nunca jamás regresarás de volando.